No nos anclamos al ayer, tampoco tenemos al mañana Y viendo el momento hermano, tan solo existe ahora Miro hacia el suelo y sé que algo en mi pasado pesa Miro hacia el cielo a ver lo que el futuro confiesa Siento este fuego arder, quema mi ser la traviesa He vuelto a renacer, la gloria hoy es mi princesa Sé que quien toca a fondo luego despega hacia el sol Sé que bajo el escombro siempre brotará otra flor Nunca escondí ni entrega, mi único héroe soy yo Mi confianza es ciega, quien juega a ser el mejor Mi historia está en mis versos, nadie la escribió por mí Textos intensos son los mates de Kenneth Farid Feliz de ser quien soy, da igual lo que actrices dicen Como una bestia muestro en frases cada cicatriz Mira mi rostro, traigo agosto pintado en mi piel No me retoco en pospo costo, pero sigo en pie Volví del cosmos a sentarme conmigo a solas No hay mañana ni ayer, tan solo existe ahora Si es que puedes ver lo diferente, hoy tanto no existe lo que sientes Si es verdad, no, 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 cada segundo se va Estado en el pasado estará, si presentes Sé que de terceros no depende, cuida de ti y de tu gente Si es que estás, no, 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 que todo tiene un final Todo eso es el bien sobre mí Yo que soñé con ser lo que ahora pasó de moda Yo nunca pude ver como el corazón mejora Siempre quise crecer que se pasas en las horas Pensando en el ayer, no disfrutarás ahora En mi propio mundo suena mi propia banda sonora Sé como la vida se pasa así, chicos, si no se demora Si lo que hiciste ayer, hoy pasa las facturas Y esta respiración es la única segura Los problemas llegarán en bandas Tú te dices cómo manejarlos si tú mandas Dime si te esfuerzo, ya te diré yo si andas Cuida tu presente y no el pasado a tus espaldas No, voy cargándote energía, siempre arriba Me dicen no, permiso que el pasado me persiga Y digo hoy, no sigas preguntándote a qué hora Da igual el tiempo, amigo, solo existe ahora Si es que puedes ver lo diferente Hoy tanto le chiste lo que sientes Si es verdad, no, no, no Cada segundo se va Cada vez en el pasado está Si es que desde cero no depende Cuida de ti y de tu gente Si es que estás, no, no Que todo tiene un final Si todo es el viento sobre el mar Es mi momento, estoy ardiendo a 3000 grados Celsius Quieren colabo, pero ayer lanzaban clavos necios Inundando el mercado, tanto aliado que se esfuma Tanto esclavo que ha dejado que el pasado le consuma Yo haré fortuna, mis letras son mis respuestas Bro, te están pudistas, les tengo haciendo horas extras Bro, mi apuesta es clara, el trabajo me trajo a esta cresta Mientras el mundo va de fiesta y no presta atención Ya sé que cuesta ver que llueve y esquivar las gotas Es complicado como volar con las alas rotas Hoy brotan nuevas líneas, son como un santo grial Si los astros se alinean, tu odio y tu envidia es trivial Soy puntual a cada cita con cimas y cumbres El miedo es un veneno que se convierte en costumbre Que no tumbe en tu fe, cree en lo que nace en tu tórax No hay mañana ni ayer, tan solo existe ahora Si es que puedes ver lo diferente Hoy tan solo existe lo que sientes Si es verdad, cada segundo se va Si es verdad, cada uno en el pasado estará Mi presente, sé que de terceros no depende Cuida de ti y de tu gente Si es que estáis, mi mamá Que todo tiene un final Si todo esto echa el bien sobre el mal No hay mañana ni ayer, ni ayer, ni ayer, ni ayer No hay mañana ni ayer, 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 ni a